Este proyecto educativo de innovación se va a llevar a cabo en el Colegio Público Salvador de Madariaga, que se encuentra en Daganzo, en la Comunidad de Madrid. Los objetivos que propongo para este proyecto son aprender a utilizar recursos TAC para provocar el aprendizaje y desarrollar capacidades de observación, deducción, interpretación, imaginación, creación y expresión. En busca del agua trabaja competencia en comunicación lingüística, competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, tratamiento de la información y competencia digital. Competencia social y ciudadana Competencia cultural y artística Competencia para aprender a aprender Y autonomía e iniciativa personal Antes de poner en marcha el proyecto hay que realizar una serie de tareas previas. Este proyecto educativo se va a llevar a cabo con las clases de sexto decimático. Lo enmarcaremos como un taller dentro de las actividades que realizamos el centro cada curso con el motivo del año internacional. Este año es de la cooperación en la esfera del agua. Cada curso realizamos una serie de actividades en torno al tema correspondiente. En carnaval, en la semana del libro, haciendo salidas complementarias y otros pequeños proyectos de investigación, reflexión, análisis y expresión en sus distintas facetas, oral, escrita, plástica, música. Esta receta es la Q 4, ella. Está valiosa. stranger a la tele,unchil order. 'si quento, en 일�o uke, 簡igent a la aula red aquí. El valor del t objeto realizamos un par de fish y adolfo promesas. Lo que les voy a proponer es que busquen agua en los cuadros del Museo Thyssen. En un primer momento nos familiarizaremos con la consola y el juego New Art Academy, probando, experimentando y creando libremente, a la vez que se resuelven dudas. Una vez que esté controlada la máquina, pasaremos a observar una selección de obras del Museo. En esta observación, a través de la pizarra digital, iremos comentando cada una de las obras, qué vemos, qué quiere decirnos el autor, en qué espacio se representa, e inventar una breve historia de cada cual. En una segunda observación nos centraremos en la búsqueda de agua en distintos estados. 2. Agruparemos los cuadros según esta clasificación. 1. Agua en el relleno. En los ríos, en el mar, en el lagos. 2. Agua en la atmósfera. Niebla, nubes, lluvia. 1. Agua en recipientes. Puentes, jarras, vasos. 4. Agua en el cuerpo humano. Miradas, lágrimas, sudor. 5. Cuadros sin agua. 5. Agua en el agua. Cada alumno realizará su propia interpretación del cuadro que elijo. Dispondremos de las imágenes en presas, en papel, y además estarán colgadas en un blog que habremos creado para ellos. Una vez terminadas, se recogerán y se irán observando a través de la pizarra digital, realizando un cuadro cero. La siguiente tarea va a consistir en elegir uno de los cuadros clasificados en el apartado. El cuadro 5, cuadro sin agua. Cada alumno deberá añadir el elemento agua y crear una pequeña historia. Para terminar, se irá visionando todas las imágenes creadas y escuchando cada historia. Esta se entregará por escrito, para incluirlas en el blog y además encuadernarlas junto con las imágenes y crear un libro. Como colofón de todo el proyecto, planteo una visita al Museo Thyssen en abril o en mar. ¡Gracias! ¡ dipsétonas! ¡Gracias! Recursos que vamos a necesitar para realizar este proyecto. Consola Nintendo, juego New Art Academy, pizarra digital, cámara de vídeo y de fotos, imágenes impresas. Evaluación. Se crearán dos matrices de evaluación, una para los alumnos y otra para el proyecto, donde se describan los criterios y niveles de calidad que se pretenden conseguir, pues nos ofrece en cada momento de la actividad una evaluación al detalle. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!